Zulita 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 muy feo de la neta bueno para recapitular esta semana primero el ejercicio con Freeletics que bueno que ya empezamos porque esta semana me puse el pantalón, un pantalón y ya no me quería cerrar, esta semana también hablé de un poquito de fotografía, cosas que me hacen falta, equipo principalmente, la cámara que tengo ya no dispara, cada vez que pico el obturador se queda trabado, ahorita de hecho estoy utilizando una 7D que me prestaron, la cámara que me gustaría tener una 70D porque me funcionaría bien para fotografía, además tiene una función de autoenfoque muy buena para hacer vlogs, para poder estar en la calle, en movimiento y que la cámara siga enfocando mi rostro, sin tener que preocupar por eso. En tercer lugar, mi vlog es tan difícil como pensé que iba a ser, necesito bastante imaginación para estar haciendo cápsulas todos los días, es bastante demandante, con el tiempo creo que lo voy a hacer mejor, seguro que poco a poco voy a mejorar mi técnica, voy a encontrar una mejor forma de hacer historias, poco a poco va a dejar de ser aburrido, voy a encontrar mejores formas para utilizar música. Para el vlog tengo principalmente 3 ratos, lograr hacer una historia cada día, 2 que no sea aburrido y 3, que me alcanza el tiempo porque entre estar grabando y luego pensar en el proyecto del día y luego editar, pues casi nunca alcanzo y termino haciendo cápsulas solamente un minuto 2 minutos todo, 2 minutos Tanto río Ya me miras a estarlo Ay si eres un muy pésimo actor